Teorías y suposiciones, es lo que rodea al embarazo de Yeri Mua, pues se han hecho notar varias publicaciones donde algo no les cuadra a sus seguidores o haters, pues ahora que ella anunció que realmente si está embarazada y muestra su ultrasonido que se realizó, a muchas personas no les cuadro porque supuestamente ella ya sabía que estaba embarazada en el concierto de Roe Alejandro, y aún así bebió mucho alcohol, pero el día que se enteró fue un 3 de junio cuando empezó a documentar su embarazo, les voy a mostrar las pruebas para que vean lo que sucedió, es la cosa más impactante de mi vida y no les voy a, ustedes no van a saber al instante porque es algo que quiero procesar un poco más en privado, pero quiero que sepan del día que me enteré y sobre todo pues que le debe a esto, cuando me enteré algún día, esta fue la primera prueba que me hice, embarazada, que hice de dos a tres semanas y esta fue la segunda prueba que me hice y bueno aquí confirmo que es positivo y que no estoy embarazada, estoy embarazadísima. Oficialmente embarazada, hay mucho de cierto cuando dijo Yeri que hubo agresión después del concierto, y efectivamente aparece Yeri Moa ante cámaras ocultando un golpe, pero todo indicaría que esta lo perdonó e intentó retomar su vida, pues para el 3 de junio que se realizó la prueba ella junto a sus amigos, afirma que el papá viene en un vuelo, y Alexia la delataría preguntándole si no le importaba que Nahi manduviera enseñando todo, a lo que ella respondía que ahora si le importa. Muchas teorías, pero nadie sabe exactamente que sucede, más que ella, pues se dice que todo es planeado y que ya no existe el embarazo. Lo que si es verdad amigos es que hay muchas personas que se molestaron por su comportamiento, y otras que pedían ayuda para la influencer, pero recuerden lo que dijo Sol León que Yeri Moa es solo un personaje y ella sabe bien jugar sus cartas así que no deberían atacarse, pues es su vida y ella sabe lo que hace. Ustedes también tienen sospechas, pero tengo miedo, y no quiero pasar un embarazo tormentoso, es eso, quiero pasarla bien en este proceso.